¡Oh, gloria y más sensible, oh, julio y mortal! ¡El surco de dolores que viene en mi hallá, que viene en mi hallá! ¡Oh, gloria y más sensible, oh, julio y mortal! ¡El surco de dolores que viene en mi hallá, que viene en mi hallá! ¡Se sona horrible noche, la libertad sumbible, derrama las auroras de su invencible luz! La humanidad entera entre cadenas sirve, comprende las palabras de quien murió en la cruz. ¡???? ¡Se sona horrible noche, la libertad sumbible! ¡Risas huelga, sumbloria y más vieja! ¿El surco de dolores que viene en mi hallá? El bien termina ya, el bien termina ya, oh gloria más sensible, oh júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien termina ya. ¡Gracias!